Hola a todos, estamos aquí en el stand que ASUS tiene en el Mobile World Congress, haciendo la primera toma de contacto al ASUS Pad Phone Infinity. Como ves se trata de una tablet que también es convertible en teléfono, que en el modo tablet incorpora una pantalla de 10,1 pulgadas Full HD. Con un cuerpo completamente fabricado en aluminio, que se ve y se siente con bastante lujo en las manos, con un tacto muy suave y siendo realmente ligera. Si nos fijamos, pues por detrás, lo que es en el apartado tablet, pues tiene los bordes bastante suavizados, muy del estilo del ASUS Nexus 7, diríamos que hereda un poquito lo que es el diseño de este tablet de 7 pulgadas. Teniendo una disposición de botones, pues quizá con cierta dificultad a la hora de pulsar aquí en el lateral, sobre todo el de volumen y el de encendido. Pero bueno, que podríamos decir que tanto por acabados como por diseños, pues la propuesta de ASUS es realmente excelente. Tenemos pues una tablet de 10,1 pulgadas, con un procesador Snapdragon a 1,7 GHz de 4 núcleos. Vemos pues que la velocidad propia del tablet es realmente fluida, siempre teniendo en cuenta que el que realmente funciona es el teléfono que tendremos aquí conectado. Ahora lo retiraremos después de su dock. La interfaz pues es la propia de Android Jelly Bean. En este caso incorporaría Android Jelly Bean 4.2. O sea, ASUS sale directamente con la última versión de Android disponible, algo que es muy de agradecer, sobre todo en un terminal tan caro que después pues realmente va a costar algo más de actualizar. Y pues si nos fijamos por la parte trasera, aparte de que tendría una cámara de 13 megapíxeles para la parte frontal en el teléfono, o sea, el diseño del Pathphone Infinity varía un poquito, sobre todo con el diseño original, ya que la cámara directamente no tiene una ventana como tenía el otro modelo, sino que sobresale directamente a través del propio teléfono. Y si lo retiramos, vemos que lo que estábamos viendo en la propia tablet ya pasaría directamente al teléfono, apagándose completamente su dock. Y tendremos aquí un teléfono de 5 pulgadas, con la misma pantalla Full HD del propio tablet, con un cuerpo pues fabricado en aluminio que pues recuerda ligeramente al iPhone 5, al menos en curvas y, pues no en tamaño porque es bastante más grande, pero sí en superficie, pues con un cuerpo de aluminio que hemos, como hemos dicho, y cierta curva en lo que son los bordes, y sobre todo es una parte aquí inferior que quizá pues también tendría alguna reminiscencia al HTC One, con los botones aquí dispuestos. Y bueno, pues como ya sabemos, evidentemente tiene las mismas características de hardware que el tablet, puesto que el tablet es un mero dock, ampliando también la capacidad. Y bueno, si hacemos una pequeña comparativa así en tamaño con otro smartphone que está triunfando mucho en el Mobile World Congress de Barcelona, como es el Sony Xperia Z, vemos que, pues en cuestión de panel incorporados también Full HD, si los ponemos cara a cara, vemos que pues el PadFone, lo que es la unidad del teléfono del PadFone, pues sobresale ligeramente por encima del Sony Xperia Z, también es un pelín más fino, y sobre todo pues lo que llama la atención es la construcción del Asus PadFone, Asus ha hecho un gran trabajo con este, pues tanto con la tablet dock, como con el propio teléfono incorporando pues un terminal, que realmente es un auténtico lujo tenerlo en las manos. Gracias. 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 Gracias.